Música Estaba encerrado en una habitación, el último hombre del mundo, cuando de repente alguien toca la puerta, bueno no, no abras los ojos, el último día de cada mes, cierre las cortinas o persianas antes de dormir, en medio de la noche escucharás un ruido de alguien golpeando la ventana, no abras los ojos si eres uno de los desafortunados, escucharás que tiran piedras a tu ventana, y no es de parte de un amigo, así que mantén tus ojos cerrados, el sonido se hará más y más fuerte, no dejes que la curiosidad te gane, no te muevas, empezará a perder la paciencia y golpeará la ventana, tu ventana se empezará a estremecer fuertemente y el ruido se hará más fuerte, pero no te preocupes, la ventana no va a romperse, gracias a Dios, no abras los ojos, no importa que tan asustado estés, no importa cuánto quieras gritar, haz como que no oyes, haz como que estás dormido, después de un rato los ruidos pararán, no caigas en eso, solo mantén tus ojos cerrados, trata de dormir si puedes, no te levantes, y no abras tus ojos, hasta que salga la luz del sol, para aquellos que abren los ojos, bueno, nadie, nadie sabe, en verdad que le sucede, muchas gracias.